En las cámaras de seguridad que registran los hechos que ocurren en las calles de Medellín quedó grabado el momento en el que se da una agresión con arma blanca. El indiciado quedó grabado en el momento que escondía esta arma. Las cámaras de seguridad captaron el ataque en el que fue víctima un hombre en los majos de la estación del metro de San Antonio. Los visualizadores del sistema 123 orientaron el operativo como si se tratara una persecución al gato y al ratón. La oportunidad de información a la línea de emergencia 123 donde informan de una persona que había sido agredida con arma blanca permite a los visualizadores de cámaras empezar a ubicar a esa persona por medio del monitoreo de las mismas. En medio de la pelea uno de los hombres cae al piso y lo atacan con patadas, mientras que uno de los atacantes se regresa a la plazoleta, pone en una de las ventanas del baño del metro la que sería la arma blanca. Minutos después una patrulla del cuadrante ayudada con la información de las cámaras encuentra el objeto cortopunzante. Gracias a las características que la comunidad había informado y en coordinación con la patrulla del cuadrante logran la incautación de esta arma blanca que la persona había abandonado y lo dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente la persecución de patrullas de agresores termina con la incautación del arma. Un hombre capturado por lesiones personales y un segundo, el herido, traslada a un centro médico con una lesión en uno de sus brazos.